Dice, oiga, sé que usted se ha portado muy bien aquí con nosotros, pero tenemos instrucciones. Usted no puede estar aquí. Usted no puede estar aquí. Digo, no, no te preocupes, entiendo. Nomás deja que cene mi señora y me retiro. No, ni usted ni su señora, nadie de ustedes puede estar aquí. Entonces, por favor, retírense. Entonces, me toca ver a mi señora llorar. Yo me sentí mal. Julián Álvarez, el rey de la taquilla. Hoy por hoy, también el rey del streaming. En conferencia de prensa, previo a su concierto virtual de aniversario, se reunió virtualmente con los medios de comunicación. Respondió preguntas, compartió muchas novedades musicales y nos platicó sobre el día que fue víctima de la discriminación ante la problemática que se estaba suscitando. Sin duda, 14 años de retos, experiencias y aprendizajes. Que sigan los éxitos. Que suene la música. Y que suene Julián Álvarez y su norteño banda. Esto es Pes de Zapopan, te ven. Este señalado por el gobierno de Estados Unidos. Y lo comento, lo comento para que me lo entiendan o por qué lo dice. Ya me tocó vivir a mí la cuestión de discriminación en más de una ocasión. Una de ellas, lo recuerdo perfectamente, fue la primera. Llego a un lugar que yo normalmente acostumbraba a ir a cenar, a echarme un vino y todo ahí con mi señora. Estaba mi señora embarazada. Llego, pido, no me sirven, no me sirven, no me sirven. Le acerco y le digo, oiga, ¿qué pasa, amigo? Dice, oiga, por favor, venga para acá, dígame. Dice, oiga, sé que usted se ha portado muy bien aquí con nosotros, pero tenemos instrucciones. Usted no puede estar aquí. Digo, no, no te preocupes, entiendo. Nomás deja que cenen mi señora y me retiro. No, ni usted ni su señora, nadie de ustedes puede estar aquí. Entonces, por favor, retírense. Entonces, me toca ver a mi señora llorar. Yo me sentí mal y he visto muchas situaciones y muchos casos de gente que de alguna manera está señalada, está, pertenece a ciertas listas. Y los hijos, parientes, mis hermanos, sufrieron también. Una hermana que tengo, que es doctora, le quitaron sus cuentas para poder recibir un cheque de gobierno siendo una cantidad. O sea, ella tiene su ritmo de vida, tiene su trabajo, es algo muy independiente. Por llevarme ese apellido y ser mi hermana, se me hace muy injusto el hecho de que arrastren responsabilidades y sean tachados por algo que no les corresponde. No ellos, como, bueno, en el caso de mis hijas o de mucha gente, no escogen ser hijas de un fulano. En este caso de Julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!